Literatura de la República o Literatura Republicana Recuerda que hemos estado pasando por distintas etapas en la historia del Perú en el que también se influía la literatura desde la época incaica, la llegada de los españoles, la época colonial después la época de la emancipación, la búsqueda de nuestra libertad y se inicia la época republicana en el Perú en el que vamos a estar gobernados ya por los primeros presidentes peruanos los llamados caudillos Contexto histórico Se da la proclamación de independencia del Perú con esto se inicia la época republicana chicos pues se inicia la época republicana con el protectorado de San Martín una vez que San Martín proclama la independencia el virrey la Serna y todo el ejército realista ejército español se trasladan al Cusco se escapan al Cusco Recuerda los españoles no se habían ido ojo la Serna y todo el ejército español se había ido al Cusco nada más no es que se habían habían firmado su derrota no, no, no la Serna que fue el último virrey del Perú se escapa pues con todo su ejército al Cusco y desde ahí empiezan a gobernar entonces José de San Martín para que no vuelva el ejército español a invadir el Perú ¿qué es lo que hace? se queda a gobernar por un corto tiempo ¿no? a ese gobierno se le conoce como el protectorado es ahí cuando se da pues el nacimiento de la primera constitución política del Perú se inicia la época republicana en el Perú o sea que estamos siendo gobernados por un presidente ya no es una dictadura ya no es una monarquía en una república ¿qué se da? la democracia ¿no? aquí hay un presidente elegido por el pueblo que va a gobernar nuestro país las características de la época republicana en un inicio se busca la estabilidad política económica y social se busca que nuestro país sea equilibrado mucha inestabilidad política muchos conflictos políticos ¿no? la economía no crece estamos estancados y recuerda que nos dejó grandes pérdidas económicas la guerra de la independencia entonces estábamos inestables en literatura se siguió dependiendo de España recuerde que en la época colonial nosotros éramos una copia de España ¿no? todo lo que se daba en lo que es literatura en España nosotros lo adoptamos socialmente, políticamente, todo éramos una copia fiel de España los literatos dicen búsqueda de una literatura original entonces los literatos dicen ya no podemos depender de España ya logramos nuestra independencia ahora busquemos una literatura nacional original del Perú ¿no? una literatura con características peruanas entonces se busca la originalidad se van a desarrollar tres corrientes literarias el costumbrismo que empieza a hablar de las costumbres peruanas el romanticismo por último el realismo o sea, buscan concientizarnos que seamos más nacionalistas que queramos más a nuestro país busquemos que nuestra economía se establezca busquemos más el amor a la patria vamos a ver a los representantes vamos a ver quiénes fueron los precursores o los representantes más reconocidos Felipe Pardo y Aliaga representando a lo que es el costumbrismo ¿no? Manuel Asensio Segura también un digno representante de lo que fue el costumbrismo en el Perú después vamos a pasar al señor Carlos Augusto Salaverri y este ya vendría a ser un gran representante de lo que fue el romanticismo en el Perú también vendríamos a tener al señor Ricardo Palma que va a pasar a la historia del Perú porque va a dejar un legado para nosotros ese libro famosísimo de nombre Tradiciones Peruanas Ricardo Palma va a pertenecer a lo que fue el romanticismo peruano siempre enfocado en lo que es el amor a la patria Manuel González Prada un gran crítico político este autor va a ser representante un digno representante de lo que es el realismo peruano Clorinda Mato de Turnes representante femenina en lo que es literatura sus obras que eran autocrítica a la sociedad limeña y demuestra pues la realidad la realidad peruana no la cruda realidad peruana la pobreza y el abuso social que se daba en el Perú 99% le cao la libertad la libertad no la cruda y el avión saleta animada a신